¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando muy bien el día de hoy Y bueno, pues quería decirles que ya se termina el 2018 Gracias a todos por la gente nueva que se suscribió a mi canal También, pues todos, todos los que ya estaban en el canal y que me han dado muchos likes en los videos y todo Pues de verdad, muchas, muchas gracias, pensé que ya fuera creciendo y creciendo poco a poco el canal Y bueno, pues ya me faltan como 300 suscriptores para ya llegar a los mil Y bueno, pienso que todavía es poquito, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y bueno, pues nada más quiero decirles a todos que se la pasen muy bien Que feliz año nuevo, les mando un abrazo Que ojalá el próximo año, pues todas sus metas y todos sus deseos se cumplan Y pues el próximo año ojalá también ya, este, bueno, pues el canal tenga algunas cosillas ahí nuevas Ahí tengo algunas sorpresillas Y bueno, pues les dejo un gameplay, chavos, este, del video pasado No sé si ya lo vieron, si no, pues te invito a que lo vean, te los invito a que lo vean Puse una de Crazy Slayer que estuvo reñidísima la partida Nos encontramos a unos cuates ahí que venían comunicados Y quedamos 50-49 de hecho Y nos volvimos a encontrar Y ahora sé que fue como la revancha Y pues los volvimos a ganar Pero también nos estuvo un poquito apretada la partida Entonces ahí les dejo el gameplay Y espero les guste Ya saben, denle like, si no, dislike Y bueno, pues les mando un abrazo Pásensela bien Y nos vemos en el próximo año con otro gameplay Bye No aparece dos, ¿eh? Ya la tengo, ya la tengo Ya, uah, nos matamos Ganamos hace rato, güey Igual es la revancha Por una Kill, güey Pero no mames Es la que voy a subir Pasado mañana, güey No, el sábado, domingo Unos copas de Lara, güey Pero si juegan bien, güey Una partida que voy a subir Ganamos 50-49, güey Estuvo bien reñidota la partida Venga Asesino Pues ahora, ya no mueras mucho, güey A la hora Uy, arrojé, güey Uy, cabrón No creo que nosotras lo voy a traer No, ¿cuál es el mi equipo? Finchera, güey Bien Hay otro, hay otro Ahí van a recoger el Franco En la roja Finchera roja Arriba la finchera azul ¡Rampa Azul! ¡Uno! ¡Los eliminamos! Verga, este güey aún salió acá ¡Tenemos! ¡Lanzando, Rana! ¡Tenemos que saco nada! ¡AVMX! ¡Los muertos en Cueva Azul! ¡A la verdad! ¡Muerto en Cueva! ¡Lanzacohetes en 10 segundos! ¡Ah! ¡En Azul! ¡En Azul! ¡ EN AZUL! ¡A Azul Azul! ¡Los muertos en Cueva Azul! ¡Mueno! ¡Lo bajé, lo bajé! Cueva azul Creo que en el back azul había uno En el back, en el back azul Se fue pa'l puente En puente Azul En puente Azul, ya no Ahí en Azul para abajo No se en Azul, eh No se, ¿no? ¡Hay en puente Azul! ¡Pente a otro! ¡Pente a otro! ¡Tienen la rocket! ¡Pente a otro! 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 ¡Pne a otro! ¡Niqui Rojo! ¡Va a este cumbio! En el refrigerador Muerzo en el niki rojo Y hay que instalar el sniper Ya lo van a agarrar Ah, en cueva roja Lanzando una gran... El rocket, el rocket Por un rest Muerto en cueva roja Lanzando un puente Ni siquiera Muerto en cueva roja Muerto en puente we Boron blue, boron blue Ay, güey, a mí aquí está el Franco Está para top bracket Tenchera Ay, no hay basura En azul, 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 todo azul, todo azul En top rocket, top rocket, top rocket Top rocket, one shot, top rocket, one shot Buena wey, buenísima Breaker Aguante conmigo Van para S2, azul para S2 En el nick azul Guarda, guarda En el nick azul, todo azul, todo azul ¡Fuerte con granada! ¡Vamos! No aparecen 2 Ya lo tengo, ya lo tengo Ya, nos notamos wey, pero ya ni peo, ya está por todo. Ya, ya, no hay peo, no hay peo, no hay peo. Ay, wey, tengo varios. En la cueva roja. Cueva roja, cueva roja, tío. Ya, 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 ya. Muerto, 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 muerto. Uff, S2, S2, S2. Venga, 41, 45, 42, güey, tranquilos. Trinchera, trinchera. Aguancho, trinchera. Aguancho, trinchera. En el cueva roja, aguancho. Muerte rojo y ala roja, güey. Muerte rojo y ala roja, güey. Disparos enemigos en el recodo rojo. S3, S3. Van para toda roja. Ah, no mames, me encuentro rojo. Es que es a Nate. ¿Quién ala? Eso era de ustedes. Van en rojo, güey, eh. Mío, mío, mío. Buena, güey. Buena, güey.